El periodo del norte surge de la realidad, del contexto en el que estábamos viviendo en ese momento y de una realidad que nos rodea a todos, que es una generación de españoles muy preparados, con muchas ilusiones y con unas expectativas muy grandes, decide que su futuro no está en su país de origen y se tiene que ir a buscar la vida afuera, en este caso la película en Alemania, porque era muy icónico, porque es el país donde parece que es el paraíso germano del trabajo y del futuro. Y luego realmente lo que ocurre es que cuando llegan allí no es todo tan verdad o ese sueño no es tan tangible como ellos pensaban. Muchos de ellos son personas con las que yo he trabajado, desde Javi Cámara o Carmen Machi, que ya empecé a trabajar con ellos en Siete Vidas y el resto poco a poco los vas, mientras tú estás escribiendo el guión te van veniendo determinadas caras a la cabeza, determinadas actores que conoces o no y que crees que realmente pueden sacar adelante la historia. En este caso me ha ocurrido una cosa que no siempre ocurre y que yo me he sentido muy afortunado. Todas las caras que yo ponía al escribir el guión están en la película y me han facilitado el poder contar la historia tal y como yo quería. Yo soy en primer término guionista, mi formación es la de guionista. A mí me gusta contar historias, lo que pasa es como una evolución natural, cuando ya llevas tiempo escribiendo tus guiones, te apetece un poco ir más allá y terminar de contarlas como tú quieres. Por eso di el paso a empezar a dirigir. En Siete Vidas empecé como guionista, como coordinador de guiones y ya cuando llevas varios capítulos dices, haría esto así, haría esto así y ya me propongo, ¿y por qué no lo haces? Pues ya lo haces. Y el productor, pues es un poco la ambición de que tu historia quede plasmada de la mejor forma que tú entiendas. Para eso tienes que ir un poco acaparando funciones. Primero risa. Bueno, que se lo pase bien, que disfrute, que se emocione a través del humor y que piense un poco en la realidad en la que estamos viviendo. Muchas veces esta catarsis a través del humor es muy útil, porque te das cuenta de cosas que examinadas desde la realidad diaria no te das cuenta de ellas. El humor tiene esa capacidad de llegar más allá y de hacerte reflexionar a través del humor, que eso creo que es muy bueno. Sí, sí, sí. La comedia... A ver, no sé si pero considerada. Es decir, la comedia en realidad como espectador te ríes y pasas un buen rato y parece que lo que hay detrás puede ser menos trabajo o menos... Y la comedia es realmente un género muy complicado, pero muy complicado de escribir, muy complicado para el actor de llevarlo sin que parezca exagerado o sin dejar de ser fiel a la historia, ¿sabes? Es realmente complicado. Lo que pasa es que luego también para el espectador yo entiendo. A mí como espectador me ocurre. En comedia hay tantos tipos de comedia, tantos tonos de comedia que muchas veces yo entro en un tipo de comedia y en otras no entro, ¿no? Entonces, el espectador al drama reacciona, digamos, de una forma muy parecida. Es decir, ante una muerte, como espectadores, todos reaccionamos igual, ¿no? Con lo cual es algo muy universal. Ante un chiste a ti te pasa gracia y a mí no me va a hacer ninguna gracia y encima no solo eso, que yo te puedo criticar por tu tipo de humor. Somos como muy exigentes y cuando vemos a alguien que se ríe de algo que no nos gusta a nosotros y dices, pero qué simple es este, tío, cómo se ríe de eso. Pero el drama no ocurre, ¿no? Entonces, el espectador en comedia está siendo como más exigente, digamos. Yo no aspiro a algo que no puede ser realidad, ¿no? Ocho a pellizos vascos es un fenómeno que ocurre una vez cada muchos años, ¿no? Afortunadamente, para ti en español ha ocurrido hace poco y ha ocurrido con una comedia. Lo que sí que creo es que sí que hay un tipo de comedia que durante muchos años se hizo en España, que contaba realidades muy próximas, que las contaba trae del filtro a la comedia y siempre había esas dos o tres comedias que llegaban al espectador y que el espectador las veía como muy cercanas y las disfrutaba, ¿no? Ese tipo de comedia desapareció, pero creo que ese tipo de comedia el espectador lo agradece, ¿no? Y, de hecho, en cinematografías muy próximas como Francia, como Italia, siempre hay estas dos o tres comedias que cada año llegan de una forma muy potente al espectador, ¿no? Evidentemente, no con Ocho a pellizos vascos es un fenómeno muy puntual, pero yo creo que este tipo de comedia cercana que te cuente, que te analiza lo que te ocurre alrededor, creo que sí que puede llegar al público. ¡Gracias!